Todas las voces están en 12noticias.tv. Buena información. Seguimos en vivo y en directo. Mirá, ya, mirá, como dicen los viejos locutores, a ver, que venga a mí el espíritu de Nacho Suriani, de Evaristo Monti, de toda la gente que ha estado aquí en Rosario, del gordo Chiabrando que hacía los mejores en el T8. Es la hora, 15.57 minutos en toda la República Argentina. Estamos hasta las 5 de la tarde haciendo alerta spoiler. ¿Cómo le va a enseñar todo? ¿Lo verías a Suriani haciendo streaming? Por supuesto, la rompería, la rompería. Nacho Suriani, sí. Yo me despertaba para ir a la escuela a 6 de la mañana, ¿te acordás? Sí, obvio. Estaba ahí con Mirta Andrín, todo en Radio 2 Rosario, cuando decían Radio 2 Rosario, Radio General San Martín, tatatata, ahora es otra cosa, viste. Yo no había nacido todavía. No, 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 no sé, por favor, cumplió años ayer, no me diga eso. Bueno, estamos en vivo y en directo y tenemos una nueva invitada. Mire, estuvimos investigándola. Ella es candidata a gobernadora, ¿sí? De Santa Fe por el Frente de Izquierda, referente del Partido Obrero, socióloga y profe. Y después, ¿cuál gerente de Recursos Humanos me metí en LinkedIn? Y dice, soy licenciada y profesora en sociología con experiencia en investigación y enseñanza, redactora y editora de prensa impresa y online en un medio independiente, especializada en cuestiones de mujer y género, alto nivel de lecto comprensión en castellano para realizar análisis y síntesis de diversos temas, con una década de experiencia en materia de administración en el Estado Nacional, organizada, puntual y responsable, llegó puntualmente acá, es verdad, habla y lee en inglés fluidamente, y bueno, sigue contando allí, le gusta caminar, viajar, la literatura y la playa, y obtuvo su lista 26.190 votos. El Frente de Izquierda obtuvo 42.043, según el escrutinio definitivo que me pasó al WhatsApp, Pablo Ayala, el secretario electoral, que le mando un abrazo grande, 62.29% de los votos dentro del Frente de Izquierda, con nosotros, Carla de Iana. Me pongo de pie. Impresionante, la verdad que la presentación... ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, todo bien, en esta tarde de sol... Sí, un lujo que venga con nosotros a encerrarse aquí, entre estas cuatro paredes de cristal, le agradecemos en serio, Carla, profesora, candidata a gobernadora, así, contra Maxi Pujaro, que viene ahí con un tanque de guerra atrás, Lewandowski, que viene con la pelota, el mate y el... El acordeón toca, ¿no? Sí, toca el acordeón. Pero no se meta por ahí. Bueno, bueno. Y viene el Frente de Izquierda, que viene a presentar batalla, por así decirlo, a disputar, ¿no? Y está representado, y la quiero felicitar por la elección que hizo. Bueno, muchísimas gracias. La única candidata a gobernadora con LinkedIn, porque los demás no laburan. Yo trabajo, así que creo que es una diferencia importante. Ya arrancamos. Creo que es una diferencia importante. Yo soy profe, vivo de mi trabajo, de lo que cobro a final de mes, que cada vez me cuesta más conseguirlo. Profesora de Sociología. Profesora de Sociología, a veces doy otras materias, orientación en contextos laborales, bueno, va cambiando. Está muy bien. Así que con pibes de la secundaria, a veces en el terciario. Así que, bueno, creo que es un diferencial que el Frente de Izquierda siempre propone a trabajadores, a trabajadoras, y no a políticos de carrera que hace años nos vienen cagando. Creo que es un aporte que vamos a hacer en esta elección, hablar del salario, de las jubilaciones, de los problemas estratégicos de la provincia, como la necesidad de estatizar los puertos, que nadie lo ha puesto en discusión. Tuvimos unas pasos bastante vaciadas de contenido, me parece. Bueno, el peronismo se borró directamente una campaña sin quererse hacer cargo de este balance lapidario de Omar Perotti. Y luego, bueno, Pujaro y Lozada acusándose de cosas tan graves como de protección del narcotráfico. Me parece que, aunque hayan hecho una buena elección, políticamente están invalidados como frente para darle una salida a la crisis de Santa Fe. Así que estamos reclamando el debate. Tiene que haber debate a gobernador. A gobernador, en mi caso, soy la única candidata mujer. Y nos parece que ahí tenemos que dar cuenta qué vamos a hacer con la salud, con la educación, con los problemas socioambientales. Bueno, con todo lo que está pendiente. ¿Y cómo te preparás para eso? Bueno, te preparás todos los días, imagino, siendo una militante, trabajando con la educación. ¿Cómo ves esto que viene mucho desde... A ver, ves campañas que han sido casi presidenciales, con muchos recursos, de muchos espacios. Así es. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Cómo te preparás? ¿Qué sentís? Mirá, los partidos que nos vienen gobernando son partidos capitalistas. Y entonces obtienen los recursos de las ojeras, de los banqueros, de los multimedios. Es decir, de quienes luego se benefician de esos gobiernos. Nosotros nos financiamos con el aporte de los laburantes, de la juventud, que humildemente van poniendo una moneda para que tengamos nuestros cartelitos, nuestros stickers. Y luego pateando los barrios, las fábricas. Todos los votos que hemos ganado han sido en un mano a mano, convenciendo al trabajador, a la trabajadora, de que tiene que votar en defensa propia. Y me parece que hay que hacer del defecto virtud. Porque también nosotros podemos dar cuenta de una honestidad, de una transparencia, que el resto de los candidatos la verdad que no. ¿De dónde han sacado la guita para esas campañas multimillonarias? Creo que en una provincia con tanto copamiento del narcotráfico hay que hacer caso a lo que señaló la Cámara Nacional Electoral, que dijo, ojo, los partidos políticos con el financiamiento narco en esta campaña. Solamente lo estamos reproduciendo nosotros esta advertencia que la hizo no el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, sino la Cámara Nacional Electoral, un mes y medio atrás. Bueno, el otro día me estaba leyendo un libro de Hugo Alconaramón, que hablaba de los ductos de la política, o de las cloacas de la política. Hablaba que hay candidaturas que nacen ya torcidas porque nacen con aportes espurios. No espurios, pero si no, a ver, te apoya tal empresario y después qué te va a pedir a cambio. Quizás viene por eso también. Totalmente, es un condicionamiento de principio a fin. Y bueno, también se ve luego en los resultados de los gobiernos. Tenemos prácticamente a la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, 5 millones y medio de jubilados cobrando un haber mínimo de indigencia, que está en 70.000 pesos, cuando la canasta de la tercera edad ronda los 350.000 pesos. Y bueno, las promesas de campaña nunca se cumplen. Alberto Fernández dijo que entre los jubilados y los bancos, iba a elegir a los jubilados, hoy los bancos están haciendo una fortuna con la timba financiera a los jubilados en la lona. Macri prometió lluvia de inversiones. Terminamos con un país quebrado, endeudado a manos del Fondo Monetario Internacional. Y ellos en esta campaña electoral se han ido a reunir con la sociedad rural, con las cámaras empresarias. Y nosotros, por el contrario, hemos ido a hablar con el obrero del frigorífico Swift, con el obrero de la General Motor, con el obrero metalúrgico de Asindar, para decir que lo que se viene es realmente un plan de guerra contra los trabajadores y que tenemos que prepararnos para defender los derechos laborales, las conquistas que nos han costado tanto esfuerzo a la clase trabajadora. Además, los veo a ustedes, ¿no? Como espacio político que tuvieron su interna. Ahí, bueno, vos estabas contra Cribar. Cribar estuvo también acá, estuvo en uno de los programas. Y los veo con algunas consignas que son válidas, pero no crees que a veces quizás la clase media a ustedes les hace ruido o por qué crees que no los acompaña. ¿Cómo cuál? ¿Cuál te parece? ¿Que no reconocen su conciencia de clase quizás? ¿Pero cómo cuál? A ver, ¿qué te parece? Yo lo venía escuchando en la radio, querido. Yo lo voto. Lo venía escuchando en el auto que dijo vamos a trabajar seis horas. Ah. Reducir la jornada de trabajo. Sí, reducir la jornada laboral a seis horas. Quizás o no lo han explicado o no le han dado los lugares para explicarlo. No, mirá. Creo que el punto acá es que hay una cantidad de trabajadores súper explotados, trabajando 12, 13, 14 horas, y otra cantidad de trabajadores sin laburo. Lo que planteamos desde el frente de izquierda es que repartir las horas de trabajo, es decir, que las jornadas sean normales, supuestamente la ley argentina establece ocho horas de trabajo sin afectar el salario, y por lo tanto que esa carga de la productividad se distribuya entre ocupados y desocupados sosteniendo un salario equivalente a la canasta familiar. La verdad que no es para nada disparatado. Inclusive si uno en lugar de tener tres turnos en una fábrica tuviese cuatro, aumentaría la productividad del trabajo, la cantidad de mercancías, inclusive el beneficio empresario. ¿Qué sucede? Hoy los capitalistas se lo están llevando en pala. Producto de que un gobierno peronista ha continuado con lo que hizo antes el macrismo, el macrismo continúa lo que hicieron los peronistas, los peronistas, los radicales, y así se van alternando, cambiando las caritas, pero en el fondo teniendo la misma orientación, y nadie se animó a abrir los libros de las empresas y revisar cuál es la ganancia empresaria. Porque la realidad de la crisis no es igual para todos los sectores sociales. Por ejemplo, la inflación. La inflación es una transferencia de recursos del bolsillo del trabajador, del bolsillo del supermercado, de las cerealeras, de las empresas alimenticias. ¿Por qué no revisamos ese margen de beneficio? Mirá, ni siquiera te estoy planteando expropiar las propiedades privadas de los capitalistas. Te estoy diciendo, revisar el margen de beneficio para no tener una realidad hoy de un salario mínimo en la Argentina que está en 200 dólares. Es el más bajo de América Latina. Hemos caído un piso, pero terrible. Nos estamos comparando con Haití. Entonces, estamos planteando cosas que son muy concretas, obviamente hay que afectar intereses. Ahora, estamos proponiendo afectar al interés de la minoría social que se viene beneficiando enormemente del saqueo del país. Y luego, sí, planteando cuestiones más de fondo. Hay que nacionalizar los recursos estratégicos, el petróleo, el complejo agroexportador. Algunas palancas productivas tienen que estar en manos de la nación. Por ejemplo, la gran propiedad terrateniente porque no puede ser que el precio del alimento lo fijen los monopolios cerealeros o que la orientación en materia energética la tenga Chevron. Eso nos parece que es un buen error. Tenemos el origen de nuestro medio en Villa de Honorable Galapia. Está Cargill. Bueno, no sabemos cuánto va a Cargill, no sabemos cuánto le paga la Muni, bueno, etcétera, etcétera. Y es real. Volviendo a lo que es la política y los contendientes que va a tener tanto Breckman como el Caño a nivel nacional también. Te lo pregunto así de una, de frente a Manteca. Sí. ¿Milay le robó a los jóvenes a ustedes? No, no. Milay... Porque los jóvenes siempre fue ser rebeldes, ser de izquierda, ¿viste? Claro. O usar la remera roja como la usaba Monteverde antes de que se ponga el saco. Ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo lo ves? Me gusta cómo se van achetando los candidatos a medida que se acercan al poder. ¿Para vos se achetó Monteverde? Sí, pero hace rato. Le votó la emergencia en el transporte a Havkin, que nos dejó sin colectivo. Aumentó el boleto. Carísimo. El boleto más caro del país. 120 pesos. Un boleto de colectivo es una fortuna. Y votó un hombre de Vicentín a cargo del Banco Municipal de Rosario. Esos son balances que hay que hacer de cara a la población. porque la nueva izquierda resultó que terminó con el PJ y votándole la gobernabilidad a un tipo que está con la reta. Porque Havkin hoy está en ese espacio político. Con lo cual, ojo. Ojo porque la usurpación de las banderas de la izquierda son un problema político y creo que en buena medida el fenómeno Milley es el balance de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dijo que era una gobernante de izquierda, ¿no? Banderas de derechos humanos, ambientales de la mujer, nuestras banderas históricas. Y la verdad que han gobernado con el FMI, con las heladeras vacías, con Masa, que es una gente de los yanquis. El Quinería nunca fue de izquierda, a ver, jamás fue de izquierda. Me parece a mí, no sé. Ellos se presentaron de esa manera. Entonces la gente hace un balance de este gobierno y dice, si eso es de izquierda, me voy al otro polo. ¿Es más monesto ideológicamente de Milley que Monteverde? No, yo creo que Milley es un perverso. Ha vendido los espacios en sus listas. Ha hecho el sapo en todas las elecciones provinciales, con lo cual no se viene registrando este fenómeno, por lo menos no en las provincias. Y bueno, es un hombre de Urnequian, un tipo que trabaja para un capitalista fuertemente apalancado por los fondos del Estado. Con lo cual, cuando Milley dice que no ha dado subsidios, es que no ha dado subsidios para los comedores, para los merenderos, para los más pobres, para los ricos. Todos los subsidios del mundo, Milley. Ojo con eso. Yo apoyo otra lista del Frente de Izquierda. Mi candidato a presidente es Gabriel Solano. Mi vicecandidata a presidenta es Vilma Ripoll. El miércoles que viene vamos a estar haciendo una actividad en Rosario. Porque tenemos un debate en relación a la izquierda y tiene que ver con tu pregunta. ¿Qué izquierda necesita la Argentina? ¿Una izquierda light? ¿O una izquierda combativa, afincada en los barrios, que organice la lucha de los desocupados, que peleen los sindicatos por una nueva dirección contra estas burocracias traidoras? Entonces, en ese debate, bueno, hemos ido a una paso nacional también. No solamente la de Santa Fe. ¿Creen que es bueno ir a esa paso nacional o a la provincial que han ido ustedes? Cuando veo, no sé, del frente de frentes, veo a Richie de Galvez que se hacía socialista, abrazado con el del PRO que no le decía cosas feas dos meses antes. ¿No son más pragmáticos del otro lado? ¿No crees que le falte ese pragmatismo? Te lo digo electoralmente como para poder llegar al poder. Es muy interesante tu pregunta y muy importante. Sucede lo siguiente, nosotros queremos llegar al poder representando los intereses que nosotros decimos representar. Porque si no nos pasa, te vuelvo al ejemplo de Cristina Kirchner. Llega al poder y dice, no, el problema es que gobiernan las corporaciones. Yo no puedo hacer nada. No, pero Cristina, vos gobernaste 12 años, vos apodaste Alberto Fernández. Es decir, acá el problema es quiénes son los sectores sociales que nos van a dar fuerza para avanzar en nuestras medidas de gobierno. Nosotros estamos planteando romper con el FMI, no pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Es decir, para tomar esas medidas tienen que gobernar los trabajadores. Si nosotros hacemos estos acuerdos pragmáticos, después llegamos al poder para hacer lo que hicieron todos los políticos capitalistas. Excusarse para decir, no puedo, no me dio la correlación de fuerza, el poder real. Entonces, eso es una estafa. La democracia se ha convertido en un factor de corrupción de la izquierda en muchos casos. Mirá el ejemplo de Boric en Chile. Llegó apalancado por una enorme rebelión popular. Lo primero que hizo una reforma constitucional reaccionaria, contraria a lo que estaban reclamando las chilenas y los chilenos. Metió a gente que era de la época de Piñeiro en el gobierno. Y entonces, bueno, terminó siendo un gobierno completamente defraudador de lo que realmente, digamos, lo había llevado Boric al poder. Entonces, nosotros no hacemos esas alianzas, no porque seamos tontos, pero tampoco nos interesa hacer carrera, si quisiéramos haber hecho plata no nos hubiéramos dedicado a militar de la izquierda. Nos interesa llegar al poder acompañado de los votos de gente que sabe que lo que nosotros queremos hacer es esto y aparte acompañado por una fuerza social que le dé impulso a esas medidas para no terminar como han terminado todos estos gobiernos centroizquierdistas que luego cuando llegan a los cargos dicen no me dio. Me parece que esa es la diferencia y es un debate también nacional que tenemos porque nosotros queremos que el kirchnerista, el peronista, el radical, el socialista rompa con esas formaciones y vote a la izquierda y no nosotros adaptarnos a esas formaciones políticas para traer un voto que luego no tiene coherencia con lo que nosotros expresamos como frente de izquierda. Estamos hablando con Carla Deiana candidata a gobernadora va a ir al debate al debate contra Pujaro con Pujaro o contra como lo quieran tomar con Lewandowski ahí va a estar con los dos grandes electores de lo que fue la PASO. Tenemos que hacerte otras preguntas va a estar en las manos de Cristian Berlochi Berlochi por favor encantada ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Bien Mi pregunta tiene que ver con redes sociales ¿Te gustan? ¿Cuál usas más? Mirá las uso mucho a veces me cansan porque está un poco saturado ¿no? Uso mucho WhatsApp muchísimo para todo uso Instagram me encanta meterme a ver recetas de cocina las cosas que hacen los chinos que son rarísimas y con un cartón y dos fibras hacen una obra de arte las recetas de cocina bueno todo eso uso mucho Twitter para ver un poco el orden de las noticias lo que se está discutiendo en el día a día y me falta un poquito Twitch todo esto que hacen ustedes que me estoy acercando ahora que es un mundo fantástico porque es lo que va hay que empezar a debatir también por estos canales ahora ¿TikTok? Mirá TikTok te confieso tengo un TikTok subimos los videitos pero no lo puedo descargar en el celu porque tengo un celu muy viejo que me lo compré en 36 cuotas sin interés hace un tiempo imagínense me viene durando es una pinturita la verdad y no me aguanta la memoria el TikTok ok y usemos Instagram si es la única cuenta que tenés la profesional o tenés una personal no tengo una sola en un momento tuve otra pero la cerré porque era divino botón no uso todo todo para lo mismo el feliz cumpleaños a mi papá mi mamá y las redes sociales con el debate político porque lo que ves es lo que hay te quiero decir no hay un trasfondo diferente creo que lo político y lo personal sobre todo para las mujeres tiene que tener una unidad hemos luchado mucho para eso sacando políticos seguís algún personaje famoso actor deportista no la verdad que no no y te sigue algún famoso creo que no creo que no o no sos de darle mucha a mi me gusta leer no soy tanto de las redes me gusta la literatura me gusta la literatura política y nada mis grandes referentes famosos se murieron y mis referentes no famosos son mis compañeros así que no los tengo que ver por redes me puedo juntar con ellos con ellas y tomarme un café un mate obviamente por la campaña no tenés mucho tiempo de ver TV o ver series sí qué te gusta ver en la TV sacándolo los programas políticos los informativos qué te gusta ver mira me gustó mucho esta serie 2001 me revivió momentos de mi adolescencia que fueron muy a mí me marcaron mucho estoy viendo la de Pancho Villa yo ahora que está muy buena la recomiendo ese tipo de series veo políticas históricas y cada tanto me clavo no sé un avatar esas también están buenas me gustan y en tu adolescencia digamos qué te gustaba ver mira veía cualquier cosa me encanta ver tele a mí veía el noticiero veía los Simpsons veía Buffy la casa de vampiros no sé veía mucha tele y también tenía muchas amigas la verdad que tuve una adolescencia bastante linda tuve mucha suerte película favorita La lengua de la mariposa una película terrible sí terrible me marcó mucho vos sabés y por eso siempre la nombro porque es la historia de un maestro anarquista español en medio de la guerra civil de la revolución española y bueno no voy a contar el final porque alerta spoiler pero el final es una patada al alma y bueno aprendí mucho de esa película y un libro y a mí me gustó mucho La noche quedó atrás me gustó mucho La fiesta del chivo ahora estoy leyendo El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría una historia de los pueblos indígenas peruanos contra la expropiación a manos de los gamonales me gusta bastante lo recomendás todos esos los recomiendo Mi vida de Trotsky es un gran libro bueno la verdad que la literatura es espectacular con nosotros Carla de Iana te queremos agradecer haber venido candidata a gobernadora estamos muy contentos que esté a la izquierda te digo en la final gracias entonces que no debe haber sido fácil no no debe haber sido fácil yo le agradezco a los políticos Pujaro cada vez que sale tu video en Youtube te odio me cortás los videos de Flavio Azaro del Loco y el Cuerdo así que estoy hablando ahí así que nombre y colegio ¿de qué colegio sos? como si fuera esto feliz domingo del colegio universitario muy bien muy bien muy bien te queremos agradecer aprobar a los chicos en sociología que unen bol en sociología yo me llevo muy bien muy aprobar aprobaros aparte la verdad que sabes o no sabes sociología está bueno está bueno está bueno ahí me pasó mira primer año de publicidad es sociología psicología filosofía estadístico le embole se recibieron obviamente me recibí por favor le mando un saludo a mi profe de economía Rodríguez ahí que siempre decía que todos los problemas políticos son por la lucha por el excedente todos nos peleamos por el excedente pero es así también hay lucha por la necesidad y por la necesidad también es así sin lugar a dudas bueno nos quedó corta la entrevista con vos te queremos agradecer que hayas venido vas a venir antes del final encantadísima así que queremos que vengas y aparte ella trabaja en medios independientes como nosotros porque nosotros acá en 12 noticias ejercemos un periodismo objetivo en lo posible independiente no pertenecemos a un multimedia no cuidamos con los negocios no tenemos listas negras no trabajamos para los intendentes por eso están todos acá muchísimas gracias no gracias a ustedes un gustazo Carla Diana candidata a gobernadora ya venimos hasta las 5 este es el arte spoiler está lleno de invitados la radio se nos llenó el kiosco ya venimos dale todas las voces están en 12 noticias punto tv buena información y